hola hola bienvenido una vez más a nuestro canal de todo un poco con nairobi reyes hoy le traigo un delicioso jugo verde mis amores pero recuerden denle me gusta activen la campanita de notificación suscribanse en mi canal para que así día a día reciban todos los vídeos que subamos en nuestro canal de todo un poco con nairobi le recuerdo que los jugos verdes son desintoxicantes que nos ayudan a nuestro cuerpo depurar todo lo que no necesitamos vamos a utilizar una toronja piña tunepaña y espinaca un poquito de hielo y agua la toronja mis amores es una rica y nutriente fruta que nos ayuda a alimentar saludablemente en nuestro cuerpo esta fruta es rica en su vitamina c que contiene pocas calorías por lo que se usa en dieta para bajar de peso posee una cantidad de agua lo cual la convierte en hidratante natural recuerden en pelarla bien y quitarle todo su bagazo porque lo que vamos a utilizar es su comida mis amores vamos a utilizar nuestro pedacito de tunepaña llamado no par lo cual lo conocemos como tunepaña por su alto contenido de fibra y minerales que actúa como desinflamatorio mis amores por eso es que es bien recomendado para seguir la dieta día al día vamos a utilizar media piña recuerden en quitarle su corazón partir en pedacito porque vamos a utilizar la licuadora la piña es una fruta afrodisiaca que reduce la inflamación del incetino así nos ayuda a reducir enfermedades del aparato digestivo también nos ayuda a bajar de peso por su baja caloría y por todas sus vitaminas que contrae también tenemos nuestra espinaca les recuerdo que la espinaca protege la mucosa del estómago y actúan como calmante para el acidez y el ardor de nuestro estómago les recuerdo que el acidez el acidez no producen en nuestro estómago cuando comemos o dirigimos algo que no nos gusta no sube este agrio o tenemos nuestro un dolorcito que no molesta el jugo de espinaca no ayuda a combatir el acidez estomacal porque son fuentes de vitamina a c y k y ácido fólico también son ricas en hierro calcio y todo son y son importantes para curar la catrice y la úlcera gastrítica que eso es lo que le digo que cuando uno come algo y no cae más eso es un ardor bastante fuerte ahora vamos a proceder a licuar nuestro jugo verde desintoxicante vamos a introducir un poquito apetito que hay una manzana un poquito a poquito nuestra piña nuestra propia vitamina vamos a introducir nuestras hojitas de espinaca que eso es que le da gusto a nuestro jugo en españa ahora vamos a introducir nuestra toronja recuerden que siempre son importantes desburar nuestro cuerpo aunque sea una vez al mes vamos a introducirle un poquito de hielo riquísimo y vuestro poquito de agua el valor del medio vasito de agua vamos a proceder al cuar vamos a introducirnos vamos a introducirlo y vamos a introducir nuestro grupo de agua hacia nuestro jugo, miren que delicia, vamos a tomar, delicioso, es como si tuvieran tomado un licuado de piña, ahora aquí mi jugo de oro, mis amores, recuerden darle me gusta, activar la campanita, suscribirse a mi canal de todo un poco de Aroby Reyes, a compartir, y vamos, vamos, que hay que deshuntificar nuestro cuerpo, bye bye.